Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy ya estamos a 1 de abril, ya son las 11 y 15 de la mañana Un nuevo mes, así que abril, ¡sorpréndeme! Eso fue lo que dijimos, todo es el fucking 31 de diciembre y mira dónde estamos No puede ser peor, ¿verdad? Porque puede haber una invasión zombie, por lo menos, por ejemplo Pero en fin, yo voy a desayunar un roll de canela de los que hice ayer, lo calenté en el microondas Lo tuve que meter a la nevera porque las hormigas estaban, a pesar de que estaban en un topper Pero bueno, buen provecho Todavía no puedo creer que esta buena, lo hice yo Señores, Produxense quiere cortar el pelo y aquí estoy yo, claro que sí, la master Pero, hace unos meses atrás en unos chinos compramos una de estas afeitadoras Y lo que luego es atrás que la hace coco ¿Paso la máquina con la máquina aquí? No, coco liso Este es el nuevo look de la cuarentena Entonces, primero te paso la máquina por los lados, ¿no? Mira, yo no sé, pero yo opino que este look te va con tu personalidad Así es que era bombón, ¿no? Está en la medida que es, ¿no? Cada destacar que a producción le gusta, el pelo es bien, bien mochito Le sufre mucho de la calor Obvio que les mentiría si es la primera vez que yo le corté el pelo a producción Hace años en Venezuela fue que le eché yo las primeras trasquiladas, ¿te acuerdas? Te acuerdo Pero igual si ahorita lo trasquilo, ahorita nadie que lo oiga Te voy a mostrar A ver, va Te puedo decir, ¿es que viviría sin ahí? Vamos a poner la fase 2 La macheteada con tijeras Las tijeras de la cocina Porque claro que sí Una gente profesional ante todos ¡Coño! ¡Qué extrañada! ¡Qué cosidiosa! O sea, la verga bien una gana Pero viste que tiene un mal carácter de la verga, tú No quieres verte como el Brian No sé que ya no estuvo jugando, ¿o qué? ¡Con muñecas, pues! ¿Tú qué crees? Tú y es ladillada A ver No es profesional Es lo que estoy haciendo Así le quedó el corte por atrás Fueron los perros que te quedaron Gracias, no, mi vida, son 15 dólares Desen bolsilla Que en estos momentos de cuarentena Hay que cobrar ¿Qué ves tú? Ni el molde del sol te cobran 15 dólares Claro, pues O sea, estoy serviciado a domicilio, pues O sea, ¿tú crees que no cuesta? Pues que me puse un ratito a trabajar A editar esta boda de acá Y que se pega esta huevada Estaba intentando colorizar Y yo sé que ya lleva como 20 minutos así No, se viene lo inevitable Siempre me pasa lo mismo colorizando Cuando colorizo videos La máquina que hay que Hoy tampoco he bloqueado mucho Decidí arreglarme Porque quería grabar con producción Un video de preguntas y respuestas Pero me dijo Me mandó la miércoles Me dijo que no Que estaba cansada Ha hecho muchas cosas Y que lo hicieramos mañana Entonces nada más le hice El corte de cabello Y me vestí Hice dos TikToks Hablé con toda mi familia Me llamó Mi tía de España Mi abuela, mi papá Mi mamá Todo el mundo súper preocupado Por como las noticias internacionales Que se están dando de Ecuador Sobre todo de Guayaquil Yo como les había comentado Hace un par de semanas He estado alejándome un poco De las noticias Por salud mental Y por temas de ansiedad Me estaba afectando muchísimo Estar todo el tiempo Leyendo, 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 leyendo Inevitablemente Inevitablemente Mi familia y mis amigos Me enviaron Todos estos videos De personas Fallecidas en las calles Gente que está quemando Personas como que fueran Años viejos Yo Yo no sé Yo no sé qué pensar O sea Yo no les podría decir a ustedes Si eso es verdad o no Porque No lo sé Se ve muy real No dudaría De su veracidad Pero es que esto es tan Subrealista Todo lo que está sucediendo Que si se ponen a ver Todo esto Pareciéramos que estuviéramos En una Mala película de ficción O mejor dicho Muy buena No sé Me siento en la matrix Qué sé yo Me gustaría simplemente Despertarme Y decir Uff Esto fue Una pesadilla muy larga Pero no Esto es real Y esto ya se los he comentado Desde el primer día Que empecé a hacer estos videos Quédate En tu puta Casa No estés Saliendo ¿Por qué? Por estar saliendo Y por no haber tomado Las previsiones Y tomarnos No habernos tomado en serio Las cuarentenas Cuando dijeron Que había que haber hecho cuarentena Es que estamos llegando A esta situación O sea Una situación súper grave Que Guayaquil no está preparado Para Para esto que tiene encima No lo estamos No lo estamos preparados Es que imagínense Si Italia España Todos estos países Hasta mismo China Estados Unidos Están Colapsados Ecuador Solo espero que todas las personas Que estén viendo este video De verdad Estén bien Por favor No salgan No salgan Necesitas comprar agua Pídelo por internet O sea No importa Pero no salgas Igualmente Cuando Te llegue toda esta comida Que pidas por internet O agua y todo Todo tienes que desinfectar Porque no vale Que te llegue a la puerta De tu casa Porque uno no sabe Quien toció O quien agarró Tengan mucho cuidado Cuídense Y cuiden mucho A su familia Espero que en serio No estén pasando Por ninguna situación Fea Crítica Y que a la larga Mi deseo más fuerte Es que a la final De todas estas Nuestras familias Estén completas Al final de toda esta pesadilla Es lo único que Que espero Había sido muy fuerte Hablar con toda mi familia O sea Yo estoy bien Tengo comida Tengo un techo Tengo salud Pero me afecta Ver todo este tipo De vidas Tan horribles No son desesperadas O sea Yo me imagino En esa situación Yo también estaría así ¿Sabes? Me afecta mucho El hecho de escuchar A mi familia Estaba preocupada Obviamente Pues todas estas noticias Que ven Que no salgan Que Que me quieren volver a ver Porque obviamente Tengo mucho tiempo Que no los veo Que años de mierda Que años de mierda Que años de mierda Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy De verdad Ya yo no tengo más ganas De bloguear nada Quiero solo acostarme Y ver televisión Relajarme Pensar en otra cosa Eso les recomiendo Muchísimo Que No se Peguen tanto A las noticias O sea Es bueno estar informados Pero tampoco Nos podemos enfermar A punto de ver noticias Distráiganse Hagan ejercicio Pónganse a hacer Una manualidad Busquen un nuevo talento Que se yo Pero Desconéctense Un poquito Porque Recuerden que Vivir con tanta ansiedad Y tanta preocupación Nos afecta también El sistema inmunológico Y la salud mental Es muy importante Para estos tiempos Que parece que Vamos a estar Un buen rato Todavía aquí Así que nada chicos Este ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les gustara Si no te has suscrito Suscríbete En este botoncito Que dice suscribirse Recuerda que yo subo video Todos los días A las 12 del mediodía Ahora Ecuador En este vlog De la cuarentena Yo también No me subo En norma Donde quieras que estés Y nos vemos mañana Con un nuevo contenido Chao